El gobierno del estado se podría hacer cargo del Centro Paralímpico Nacional de Irapuato solo si el gobierno federal apoya a través de la Comisión Nacional del Deporte con una parte para el mantenimiento. Quien lo dice es también el gobernador Miguel Márquez, quien comentó que ya le pidió a la CONADE que aporte recursos para este objetivo. A uno le contestan, está en espera de la definición. Se trata de una obra con inversión netamente federal, porque lo que a ellos les corresponde también sostenerla. Miguel Márquez comentó que el tema también lo ha abordado con el nuevo presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, a quien le dijo que se está analizando una salida práctica para que esta instalación de primera, que se está deteriorando por falta de uso, pues pueda ser utilizada. Lo habremos de platicar. Yo no quiero generar una expectativa, y siempre soy muy respetuoso, de una obra que es total y exclusivamente federal, donde nosotros solamente somos testigos de ella. ¿Pero él dijo que lo iba a tomar el gobierno del Estado bajo su administración? Lo veremos, lo veremos. Lo veremos en su momento, ¿sí? Y le daremos salida. Eso yo estoy muy seguro que tiene que tener una salida práctica. Y en eso coincidimos con Ricardo. Ricardo es muy práctico. Entonces, es una salida práctica para que funcione. Yo se lo he comentado a la CONADE. He dicho, bueno, está bien, si quieren que yo me quede con él como Estado, y me quede con él, pero me tienen que dar un porcentaje para lo que es el mantenimiento. ¿Un apoyo para el mantenimiento? Sí, me tienen que dar un porcentaje. Si a mí me dan un porcentaje para el mantenimiento, yo como Estado lo tomo, no tengo ningún problema. ¿Y qué respuesta ha dado la CONADE, gobernador? No se ha definido, pero ya se están viendo algunas soluciones prácticas, ¿sí? Al tema. ¿Cuáles podrían ser estas soluciones prácticas? Ya, es un momento, hasta que no lo tengamos amarrado. ¡Gracias!